hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon negro nos lo déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez como ven ya estoy con él ya estoy ya el equipo de hoy va a ser va a estar conformado por carol, coqui, matsuyu, garbi, 7 na, el arroz y reina y por lo que me imagino ninguno han aprendido nada nuevo y vamos a continuar ah claro que no se me olvide saori el saori bueno resulta que si era el objeto que se ha pegado en la pared y resulta que es un revivir bueno tenemos una turno ball una turno ball en caso tal vez que me salgan pokemon pesados que como primer pokemon de ruta y como se me acabó ya justo a buena hora se me acaba el repelente no? entonces la solución es simple el caso tal de que se me acaben los repelentes super repelente más puntos de salud para para garbi 7 na vamos a ver que naturaleza tienen mis pokemon por seguridad en caso tal de que quiera y no hay ninguno que sea como defensivo o algo puede decirlo así que no se lo pongo con naturaleza defensiva que quise decir y más puntos de poder luego defensa especial defensa especial es para será para carol al igual que el 5 y la pluma vigor para garbi 7 na para así aumentar su salud para un pokemon que se cura a cada rato le viene como anillo al dedo como y el reviv lo tengo nada más que para vender y vamos con el saori y vamos a comenzar diría que has llegado hasta aquí con la guía de ciertos elementos gáname y te diré quiénes pues claro los pokemon bueno es un chico en realidad me equivoqué saca a sandai y voy a sacar a carol sé que no le va a meter intimidación ninguno de los dos pero vamos a darle con el derribo sé que me causará daño en ese ataque saca a scraggy no lo pienso colocar frente a un tipo lucha como scraggy ni tampoco colocar a garbi 7 na frente a scraggy scraggy contra scraggy sería un armado del filo igual que con reina meh si el arroz porque no cuando hay que arriesgarse hay que arriesgarse scraggy contra scraggy scraggy el arroz le da una demolición y acaba con scraggy y aumentamos el ataque físico gracias a la autoestima guacho voy a seguir para luego porque el golpe va a ser más fuerte el del arroz y encima es más rápido que guacho bueno pues hay que considerar la diferencia de nivel por supuesto a ver quién es el que sigue no ninguno va no puedo creer que haya perdido guachis de los siete sabios es el lugar teniente de lugar teniente de nuestro señor pero hay otros tres a las órdenes directas de guachis el trío de sombrío interesante en cuanto se haya ganado me entregarás todos tus pokemon bueno algunos se quedarán en el PC si caen bueno en la caja de los caídos si caen traje contra Karol voy a meterle derribo y fallo bueno nos hace contoneo en su momento llega el momento de cambiar de pokemon y voy a colocar a coqui bueno pues más que todo por los ataques de tipo lucha para para que le causen para que reciban los ataques de tipo lucha bueno me hace guardia baja vamos a ver me la juego con el voto volteo cambio y regresamos en breve y saco a scraggy nada más mejor más a matsuyu ya fue suficiente con los riesgos y toda la pesca bueno ya nos van a tener haciendo contoneo vamos a ver si con si machu será capaz de darle con el puño o con el golpe más bien un puño de fuego por estar y acierta no sólo se llega a sí mismo sino que acierta su puño de juego a pesar de su habilidad y ganamos al recluta del tipo plasma plasma que deshonra y vamos a curar que es más que clave una no 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 hiperposión no agua fresca para coqui y listo y ahora seguimos nos encontramos con más reclutas los pokemon que viven en la cueva letra roca son preciosos esa es la esa es razón para más de más para liberarlos y nos enfrentamos a la recluta del equipo plasma que saca a trovis y saco a a carol vamos a hacerle derribo y supongo que debería cargarlo no no le ha falla el derribo puede hacerle triturar y derrotamos a trovis y ganamos experiencia nivel 30 la y papa bueno probablemente vaya a usar no sé no sé bueno voy a colocar a reina va puede usar sorpresa estoy colocando a reina con el riesgo de que pueda pueda fallar la pata de salto si lo supuse si que si que es predecible los lightpacks son tan predecibles nos hacen tormento me la estoy jugando uy y falla su pata de salto pero bueno no pasa nada voy a cambiar de pokemon digo voy a curarla a reina y utilizo y le tiro drenadoras seguramente reina haga más uso de las drenadoras que lucio que lucio x y voy a usar voy a tirar de drenadoras el problema es que bueno no como se ha aumentado el ataque eso ya se vuelve ya se ha vuelto peligrosa esa lightpacks y nos curamos a costa de lightpacks a ver si reina acierta de una sola vez su patada de salto para que no se llena de nuevo eso es bien hecho reina y bueno si no la derrota la pata de salto las drenadoras lo harán harán su trabajo nos curamos poquito pero compensaremos con hiperpoción o sea plasma bueno o simplemente me devuelvo y me curo ahorita vuelvo listo ya hemos vuelto ya nos curamos y ahora seguimos adelante por lo que veo este capítulo va a ser pura batalla contra el equipo plasma así que eres tú a ti es a quien el gran n tiene en tan alta estima vamos a ver vamos a luchar contra la recluta del equipo plasma contra bueno el equipo plasma la recluta reina no es conveniente enfrentarse a un tipo veneno como travis así que la cambio simplemente por carol o quizás por garbis y etena ya que garbis y etena es tipo psíquico que mejor que contra un trovis que mejor que garbis y etena para luchar contra trovis aunque se haya aumentado las defensas se haya chistado las defensas pero eso no pasa no no es problema vamos bueno bueno nos tira residuos y nos envenena para mayor de los casos bueno por desgraciados bueno por desgracia no afecta la sincronía a trovis debido a que el envenenamiento no le afecta por ser tipo veneno vaya bueno lo aguanta bueno que esperar de la de la reserva que se hizo por lo menos no ha sido envenenada gravemente otro trovis y voy a lanzar cinco rayos a no ser que haga reserva de nuevo si antes lo dije yo para que le culo el envenenamiento si de igual manera me lo puede envenenar vamos con cinco rayos lo aguantamos perfectamente pero bueno bueno voy a curarla simplemente con una hiper poción ya me imaginaba que la razón por la cual garbis y etena retrocedió voy a curarla ya que estamos le curo el envenenamiento y listo adios envenenamiento y hola envenenamiento bueno supuse que iba a hacer derriba así que ya sé mi tiempo para nada bueno voy a usar luz lunar bueno ya ya nos curamos entre nosotros nos curamos se baja las defensas y me curo yo también pero me pierdo más vida por causa del veneno por culpa del veneno se que se está volviendo pesado ese combate lo sé soy consciente de ello este trovis sí que es pesado hasta más no poder y derrotamos otro trovis derrotado y trovis a ver si no sé hacer la reserva o o no los trovis con reserva son bien pero bien pesados y más si hacen retroceder pero ahora ya no hizo retroceder y ya derrotamos a los trovis y ganamos tú no eres como el resto de entrenadores ¿verdad? exactamente que comes cara adivinas vamos a curar una bayamelo sé que debería haber usado un antídoto para curar pero bueno cosas mías y entonces ya nos vamos a enfrentarnos a ese sujeto soy un orgulloso miembro del equipo plasma y seré tu contrincante saca guacho y yo voy a empezar con reina antes que nada voy a tirarle drenadoras por si las moscas si ya 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 tenía previsto este movimiento ah por algo le puse le planteé la drenadora es mejor jugar seguro y no fallar el ataque y golpearse como aquel momento una una valla a tania para reina para que se goce un super diente bueno nos curamos con a costa de su salud y vamos a tirarle patadas alto y acertamos bueno al fin y al cabo lo va a acabar con va a derrotarle la las drenadoras la comen se lo comen vivo y aumenta el nivel 30 perfecto sandal voy a usar patada de salto me arriesgo me la juego patada de salto y derrotamos a sandal un buen golpe parte de reina y ganamos soy un orgulloso miembro del que por plasma si sigue siendo orgulloso a pesar de su derrota bueno es admirable eso es admirable y vamos a moverlo por coquimia por coqui voy a usar la bici y el saori que se me olvida el saori bueno me quite la bici sin querer queriendo pero no no pasa nada no hay problema y vamonos a salir del lag vamos a bueno no vamos a terminar las batallas todavía el deseo del equipo plasma es mmm eso a ti no te incumbe bueno si no te incumbe si no me incumbe para que me lo cuentas así de sencillo un light part voy a usar ese turno para curar a a a reina aprovechando que va a usar torpresa de igual manera de igual manera se me van a perder los movimientos vamos a usar esto y sismo ojo coqui puede estar en peligro en peligro casi no le afecta porque ataca con unos ataques físicos nos hace el tormento a ver si eso no me afecta sí bueno no ya acabo con el sismo acabo con light part y ganamos al al recluta oye pero habrás visto eres super fuerte bueno algo así no voy a ir a terminar el video con solo batallas contra el equipo plasma o si tú que utilizas a los pokemon muéstrame tu fuerza esa ideología del equipo plasma pero bueno con una buena derrota se ya se le quita voy a usar esto y sismo de sé que la sandal no tiene persecución pero pero igual podría ser peligroso vamos coqui si que es genial esquivo el el contoneo de sandal y lo derrotamos y va a sacar a guacho voy a empezar voy a colocar a edarroth más bien aunque podría haber tirado bolso cambio para que al menos se ganara la experiencia pero bueno cosas mías vamos a hacerle demolición y acabamos con guacho si con un golpe crítico más estapa a favor y todo y todo el rollo y casi aumenta el nivel si ya veo veo que sabes utilizarlos jeje estos reclutas pero bueno cada quien a su rollo uy bueno mejor me bajo la bici porque me puedo perdiar más y vámonos a ponernos la bici para poder y seguir avanzando tan rápido como podamos un mundo con variedad de puntos de vista está condenado al fracaso y eso es algo que no pienso permitir humanos pokemon son seres distintos como la noche y el día solo estando separados podrían los pokemon gozar de una vida plena sí ese es mi gran sueño el que debo hacer realidad Jonathan tú también tienes sueños ¿verdad? por supuesto tener sueños es maravilloso te reto a comprobar hasta que punto son fuertes los suyos nos enfrentaremos a al entrenador a n del equipo plasma y saca a boldor voy a hacerle voltio cambio sabemos que boldor no se destaca específicamente por su velocidad así que es un punto a mi favor para meterle voltio cambio y así salvar a coqui de de este pokemon eh deberí voy a colocar a el arroz posiblemente utilice defensa férrea o un antiaéreo pero pero fue muy sabio en mi parte cambiar a scraggy ¿tú crees que los combates pueden servir para conocer mejor a tus pokemon? bueno los leí muy tarde pero no alcance a leer al fin y al cabo y vamos a hacerle caratazo y acabamos con boldor aumentamos el ataque y aumenta el nivel 31 patada salto alta muy 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 riesgoso así que voy a colocar porca por guardia baja y listo y salta a joltik el cual va a enfrentarse a nadie más y nadie menos que machujun y masujun contra y y y vamos a hacerle puño de juego me está usando bilis para suprimir, bueno, antes me está haciendo un favor Jotrick parece muy pequeño y muy rápido, voy a seguir ya que Klink es tipo acero y Matsuyun tiene la ventaja con su puño de fuego y como ya se le suprimió la habilidad, gracias a bilis, ya puede acertar con la precisión de siempre Jotrick, bueno, es una jugada bastante riesgosa, pero yo rehuso amor hasta mis amigos, bueno, no lo leí, como se le suprimió fuego y debería caer por 4 si, nos causa daño, lo sé, pero al menos ganamos, si, y sin ninguna baja, amigos heridos, así son los combates Pokémon bueno, pues sí, cada quien tiene su ideología respectiva, porque me tomo mi piel de entrenador muy enserio, mi papel de entrenador muy enserio, porque no puedo vencerte, como puedo perseguir mis ideales después de esto, como puedo hacer mi amigo el Pokémon legendario Jonathan por aquí se va a Ciudad Loza Bell tiene muy buen oído ha podido escuchar su voz desde muy lejos Oye Jonathan, ¿quién es ese entrenador? Usted es, usted es la profesora en Sina, ¿verdad? Usted pretende entender la relación entre entrenadores y Pokémon, valiéndose, como no, de las reglas arbitrarias de los humanos y, por supuesto, de ese horrible artefacto llamado Pokédex ¿En qué, en qué estaba pensando, usted pensando? Vaya, sí que tienes manía, ¿no? Sí que me tienes manía, ¿no? Por un lado, reconozco que tu opinión, tu opción personal es totalmente válida pero, por otro, creo que la nuestra también lo es ¿No crees que cada uno debería reflexionar y decidir por sí mismo si quiere estar con los Pokémon? ¿Y qué lograríamos con eso? ¿Dar carta blanca a cualquier vez? ¿Desprensivo para hacer sufrir a los Pokémon? Yo no pienso tolerar la existencia de semejante mundo Bueno, tampoco pretendía convencerlo de la noche a la mañana pero, sí quería que nos entendiera mejor aunque fuera un poquito Bueno, creo que tendría que recopilar más datos Si queremos estrechar aún más los lazos con nuestros Pokémon debemos conocerlos mejor Esto, Jonathan Como ahora soy la guardaespaldas de la profe, me quedaré con ella Bueno Cualquier excusa es válida Y voy a salir Y vamos a dejarlo por hoy Y otro día continuamos Y eso es todo por hoy Si le gustó, pueden darle click en el botón me gusta de acá Si es la primera vez que desunen mis videos Suscríbete a este video todos los días de acuerdo a horario a mi canal Antes de despedirme voy a enviarles saludos A Historias de Terror con Oko Willy Supercell Machu Jun Gamer Garvis y Atena Carla Velázquez Y Elucio X Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego Chau Chau